Venimos a continuar ese camino, ese camino de pujanza, ese camino de desarrollo, ese camino de crecimiento con un paso más en otra infraestructura importante que sin duda afianza y consolida esta posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de calidad de vida. Y a su vez vamos a contar porque es bueno también anunciar qué se está haciendo más allá de que por ahí no está del todo consolidado todavía pero quedamos con Oscar que se lo queremos contar dado que estamos trabajando fuertemente en eso y creemos que dentro de poco eso se va a consolidar. Pero empecemos con lo que ya está. Lo que ya está y que queremos compartir con ustedes es el avance significativo, importante que quizá muchos de ustedes ya han constatado y visto en la zona y hace a la infraestructura gasífera de todo el departamento. En este momento hay varias obras en ejecución y hay una que lo hablábamos recién con el Intendente de San José que está dando inicio, ¿no es cierto Intendente? Ya lo ha visto usted, hoy vamos a de alguna manera dar el puntapié inicial oficial pero el obrador hace un tiempo ya que está instalado y luego de las habilitaciones correspondientes a nivel nacional estamos dando inicio hoy a ese importante... Bueno, me refiero en concreto entonces en lo que hace infraestructura gasífera básicamente a tres grandes obras. Ustedes habrán podido tener acceso a los mismos a través de los proyectos que hemos estado distribuyendo ahí. La primera de todas las obras quizá la que ya lleva un tiempito y hoy vamos a dar un paso importante en habilitar el gasoducto más allá de que la planta reductora de presión le faltan unas semanas para que termine y es el gasoducto del Parque Industrial de Villa Dolores una obra de casi 15 millones de pesos con una extensión de casi 8 kilómetros y que es la cabecera, la madre, de donde luego se va a desprender este gasoducto que hablábamos recién. Este importante tramo de gasoducto que va a alimentar principalmente el Parque Industrial está terminado, hoy vamos a proceder a través de un acto simbólico encender una llama y vamos a esperar unas semanitas más que esté terminada la planta reductora de presión porque como les digo, ahí inicia el otro gasoducto. Y es precisamente el gasoducto que comentábamos recién un gasoducto que partiendo de esa planta reductora de presión va a tomar gas aquí cerca y lo va a llevar hasta las localidades de San José, Los Cerrillos y San Vicente. Esta obra es parte de un programa provincial de gasoductos troncales que la provincia está desarrollando ustedes se habrán enterado que el año pasado concretamos los contratos de la gran mayoría de todas estas obras es un ambicioso plan provincial que contempla llevar gas natural a casi el 100% de la población de Córdoba.